Ahora, cuidado nao Vale Estaba en otra puta escena ahora, donde solo estaba la cámara Ya va bien entonces Vamos Tengo... Si tengo mis juguetos, mis cosas siempre en lo que compre ¿Tengo que salvar al macaco otra vez o no? Esto ya esta abierto Oh puto Vale Vale Vale, vamos de nuevo contra el chico serpiente Que no me acuerdo como se llama Ahí está de hecho Ah si, el noble blanco No, no nos empezamos montando No, no nos empezamos montando Empecemos montando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ay, ¿con qué me pegó? ¿Con la cola me pegó? Ay, porque me estaba curando, boludo. ¡Qué tontería! No puedo ni usar la transforma Tengo una duda, ¿con su coso ese me servirá esto? ¿Con sus ondas esas? Creo que son más como para... ¡Oh, sí me sirve! ¡Vamos! 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 ¡Ay, pero hace falta un maxto para pegarle! ¡Vamos! 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 ¡Pero no se me preocupó que no al que asis de huer o abraz! ¡Cantle el poder! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! un buen combito, buen combito, buen daño ok, pensé que era el otro daño ¿no? un buen combito, buen combito, buen combito un buen combito, buen combito, buen combito, buen combino Tranquilo, papito, vengo para acá. Tranquilo, papito. Tranquilo, papito. ¿Cuántos intentos me tomó? Contemos intentos como las veces que me mató, me mató. No que el juego se creació y tal. No, de que me mató, me mató. ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro? ¿Qué puede ser cuatro? Uy, qué zona es esta. Ay, oli. ¿Cuántos intentos me mató? ¿Cuántos intentos me mató? Ok. Compadre, ¿está usted bien? Voy a tomarme un traquito, por favor. Y vamos a hacer tocar la campana. Vamos a tocar la campana. Vamos a hacer sonar la campana. Imbécil, no sé hablar. Además de ese esquileno, bueno, que ya de por sí no sé hablar. De por sí, no sé hablar. Ah, eso abre la puerta. Ecos imperecederos. Ecos. Antiguo templo de Wanzi. Chin, chon, chon, chin. Oye, pero yo no quería estar acá, po. Devuélvanme. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué estoy aquí? A ver. Yo no estaba acá. Oh, pero no me dejaron ni explorar. Yo pensé que iba a tener que encontrar el camino para acá. No que me iban a teletransportar. Bueno, por lo menos ahí tengo toda la oscurita. Venga, a ver. Ah, mira, un coso aquí para... Va a hacer la rezación. Fabricar armas. Fabricar armadura. A ver qué hay por aquí. Vamos a dar por aquí. Dame voluntad. Como dice el meme, ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. No, supongo que en cuanto más cerca la puerta grande esa. ¡Epa! ¿Cuánto coge? ¿Tanta cosa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Cuánta versión de Wang Jing? Brazos. Me dieron otra chispa. ¿Puedo subirme lo del coso? Ovillo. Vero, pobre. Espíritu petreos. A ver. Miren cositas. Permiso. Ahora puedo ponerme lo de esquivar. No me lo pienso. Voy directamente a eso. ¿Qué es? Ah, lo otro. Y lo otro. No. Uy. ¿Para qué me fabriqué? A ver, dice. Después de absorber voluntad persistente, aumenta moderadamente la salud mágica y la magia durante el periodo de tiempo largo. Bueno, me lo voy a colocar. Ya, creo que estoy listo. Vamos. Me van a sacar la Yashu. Hola, buenas. Permiso. Ah, es otro calvo esto. Otro pelón. Anciano Jinji. Huele a mono. Huele a mono. A suga. ¿Huele a mono? ¿Huele a mono? ¿Huele a mono? ¿Huele a mono? Hostia, me hizo mierda de un puro golpe, hermano. Cuidate rápido. ¿Me da algo? ¿Me da una? ¿Si me curan? Ok, son. Oh, bueno. Chidumare, eso me hizo mierda. Chidumare, eso me hizo mierda. Chidumare, eso me hizo mierda de un puro golpe. Pero en español A ver, usar el weón del veneno Está bueno Creo que lo voy a usar cuando se esté curando Cuando esté haciendo la cosa a veces para curarse Terminaste No hay nada Más baja No hay nada ouch Vea que arreglita algo, eh. Eso, 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 esas cositas le vayan pegando. no sirvió de mucho el veneno ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! Templo de las impurezas. ¡Suscríbete! ¡Najasha! ¡No, no! ¡No, no! ¡Los no! ¡No, no! Me dio un poquito de pena... Un poquito... Pero se pudo, güey, se pudo. me siento más tranquilo el día siento que ya le he ido agarrando un poco el tino al tema de las peleas manto ignífugo artefactos que arda todo lo demás solo mi amo me ha de importar rápido, no esperamos a ver, oh vale artefactos cuando el ki esté lleno pulsa RT y L para usar el artefacto, durante el viaje puede descubrir algunos artefactos ocultos cada uno con un poder único que dejaron los predecesores usarlos consume ki pero se puede recuperar al golpear enemigos ok McQueen aumenta significativamente la resistencia de quemaduras y otorga inmunidad al daño de quemaduras provocado por los terrenos cubiertos de lava wait, poca broma pero este me ayudó bastante al ser simplemente así como para molestar para ir rebajando un poco el este me gustó las cosas como son núcleo de yokai ok bueno ya podemos seguir con nuestro caminito ¿no? no tenía para guardar aquí capo aparentemente esto era un disque extra un este aparte no estoy seguro la verdad no ah si bueno no se ahi 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 Gracias.